Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os voy a hablar de los sets más utilizados en el mod 18, sus ventajas, sus inconvenientes, para quién son más adecuados, etcétera. Por si todavía alguien no sabe exactamente lo que es un set, voy a explicarlo. Un set digamos que es un bonus que nos da un conjunto de piezas. En este caso vamos a hablar de los sets que están formados por cuello, cinturón y artefacto. Si le damos a inspeccionar a cualquier parte que forma un set, podemos ver más detalles de este. Aquí por ejemplo podemos ver las tres partes que lo forman y qué piezas son. Y más abajo vemos el efecto que tiene. Cuando tenemos las tres piezas nos da este buffo que dice que cuando usamos un daily hacemos un 15% más de daño a los enemigos que no nos están mirando durante 10 segundos. Cuando el juego dice a enemigos que no nos están mirando se refiere cuando estamos en combat advantage, que realmente es o debería de ser para un DPS siempre, porque la diferencia de daño es el doble. El combat advantage. Respecto a un enemigo está indicado en este círculo que veis aquí abajo. En la zona blanca estaríamos en combat advantage. Si estamos fuera de la zona blanca estamos fuera de combat advantage, es decir, estamos encarados hacia el enemigo. Si os ponéis en combat advantage, esa zona de color blanca cambia de color. Es cierto que sets como este están más enfocados en hacer daño en poco tiempo. En este caso, tiempo el equipo hace las rotaciones fuertes, echa las monturas, los artefactos para bajarle rápido la vida a los jefes, que realmente es lo difícil en las Dungeons. Cuando una Dungeon no se puede pasar es porque hay un jefe que no se puede matar o el equipo no puede con él. Nunca es por no poder matar a los enemigos que hay entre jefe y jefe. Actualmente los action point suben rápido y se activa el daily muy a menudo, con lo que tenemos el bonus otra vez. Traen mejores stats que los antiguos y nos ayudan a llegar mejor a los nuevos caps. Es un set que hay que saber dónde y cuándo utilizar. No es una simple skill pasiva de la cual nos despreocupamos y si se juega en equipo se le saca mucho beneficio. También depende para qué DPS hablemos. Por ejemplo, a los clérigos y a los magos les va muy bien. Son clases que hacen mucho daño con pocos ataques. Otras clases no destacan tanto en eso y quizá no les va tan bien. Aquí tenemos el set del Orcus. Es un set ya bastante antiguo. Es del mod de Underdark. Aquí nos dice que el bonus es que haces hasta un 10% de daño máximo basado en la diferencia de vida que hay entre tú y el enemigo. Es decir, que si nos ponemos en el extremo, por ejemplo, nosotros tenemos nada de vida, un punto, y el enemigo está con toda la vida, en ese momento le haríamos un 10% más de daño. Pero todos sabemos que este caso, por ejemplo, nunca se da. Lo que es habitual realmente en una dungeon, en una mazmorra, con un equipo, con un healer, con un tanque que te cura y te mantiene vivo, digamos, casi todo el rato, es tener la vida a tope. Al menos la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, digamos que este set lo que haría en la práctica es que cuando el enemigo tiene menos vida, nosotros le haríamos más daño. Es decir, cuando el enemigo, por ejemplo, esté a la mitad de la vida, pues le haremos un 5% de daño. Así que tampoco es un set que siempre haga efecto. No es permanente. Lo bueno que tiene este set es que no hay que saberlo jugar. Simplemente aumenta el daño en función de la vida del enemigo. Así que para gente nueva y para según qué clase funciona bastante bien todavía. Lo negativo, entre comillas, pues que tiene los stats un poco más bajos y ya sabéis que en este juego, aunque sea un poquito, de poquito en poquito, al final todo suma. Este set está también muy bien. Nos dice que cuando usamos un daily se crea una runa en el suelo, que es una área circular que nos da a los aliados que están en ella 5000 de power y 5000 de almorpen y les incrementa el 5% de daño. Está bastante bien porque además también ayuda a que los demás del equipo hagan un poco más de daño. Es uno que suelen llevar también un poco más de daño. También mucho support. Otra cosa buena lo podemos conseguir por decirlo de alguna forma gratis porque podemos conseguirlo completando haciendo misiones y Master Expedition de la campaña de Undermountain. Es también bastante interesante el set ya con el artefacto que también vais a usar. Lanza unas cuchillas que daña a todos los enemigos que están a nuestro alrededor y hace que les hagamos un 12% más de daño y que ellos hagan un 12% menos de daño durante 10 segundos. Eso sí, el bonus se activa cuando hacemos un daily pues pasa lo mismo que el primer set que he explicado, pues que hay que saber utilizarlo en el momento adecuado y con todo el equipo. Y ya por último, el de los demonios nos dice que hace un 2,5% más de daño a cualquier enemigo y el doble a los enemigos de tipo demonio, etc. Lo bueno que tiene es que es un efecto permanente y que tampoco tenemos que estar pendiente de él, es decir, un poco como pasa con el Orcus también, que está allí pero ya está. Y bueno, la verdad que si estáis jugando ya al nuevo contenido, por decirlo así, estáis muy avanzados en el juego y eso, pues seguramente sí que sea el mejor. Además es bastante caro también y aprovecho para decir que todos estos sets nuevos son un poco más caros si hay que comprarlos. Así que bueno, la conclusión creo que debéis de sacarla vosotros mismos. Yo ya os he contado lo que hay y un poco cómo hay que utilizarlos. Una buena idea sería buscar por internet de vuestra clase en particular. Varias builds, no os quedéis nunca con una, mirad de aquí, de allí y en función de lo que vosotros veáis, pues escogéis un set u otro. También en función de vuestras necesidades, en función de en qué estado estéis del juego, si acabáis de empezar hace poco o ya lleváis mucho recorrido o estáis al final. Espero, como siempre, haber aclarado al menos algunas dudas con este pequeño resumen de sets para los DPS. Cuidarse mucho. Hasta luego.